Me di me separo porque yo no puedo soportar angustia Saber que te quiero pero espero ya nada que venga ¡Habety, Tariko! Me di me separo porque seas muy feliz ¡Habá, eh! ¡Habá, natal! No hay odio, no así es en absoluto No lo comprendemos, esa es la razón Me quieren, me quiero, te bueno Pero es inevitable la secación Me di me separo porque yo no puedo Soportar angustia, saber que te quiero No espero que haya nada que venga de ti De ti me sentaron y se hace muy bien ¡Vamos! 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 ¡Eso es el pezito, rubia, el pezito! ¡Lleva el caballito, mano! ¡Lleva! ¡Presida! ¡Lleva el caballito, rubia, el pezito! ¡Lleva el caballito, rubia, el pezito!